Música Yo cuando pensé en participar en este proyecto de Casa Palacio, de las mesas temáticas, lo primero que pensé fue en recurrir a mis raíces. Yo soy huaxqueño y muy orgulloso de su artesanía, de su gastronomía. Para mí siempre es muy importante pensar en A, en funcionalidad, B, en alto impacto y C, en estética. Recurrí a materiales como la plata, habla un poquito de México. Estamos hablando de Tane, una firma 100% mexicana que está utilizando a los mejores diseñadores del mundo. Estamos hablando de estas piezas, este material se llama mosaico hidráulico. Esto fue diseñado por el maestro Francisco Toledo, que es uno de los pintores más reconocidos huaxqueños vivos. Y productos handmade de alto lujo, como pueden ser las copas de baccarat, la cubertería Cristofo. La base fue que fueran cosas hechas a mano, no productos industrializados. Busqué como un hilo conductor, ¿no? Para poder montar una mesa fue necesario pensar en un menú. Un menú inspirado de una chef oaxaqueña que está teniendo mucho éxito porque está gustando mucho lo que está haciendo. En este caso, por ejemplo, estábamos un entrante que sería un tamalito de elote, un hilo de chapurines al olivo, el taco costeño de chile de agua, una ensalada de flor de milpa, sopa, por ejemplo, se pesó en la sierra, una sopa de hongos. Y en el plato fuerte, una lisa capeada. El maridaje puede llevarse a cabo ya sea con un vino blanco, con un vino tinto. Pero yo con esta mesa trato de hablar de Oaxaca y de hablar de un Oaxaca mezclado con objetos. No ver a Oaxaca como un souvenir, sino ver a Oaxaca como parte de la gastronomía mundial. Algo que puede estar en cualquier lugar del mundo y un menú que sea comestible en cualquier lugar del mundo. El mezcal es parte esencial de esta mesa porque es parte esencial de Oaxaca. El mezcal ya es algo de lo que se habla en todo el mundo. Originalmente, la paleta de color partió del diseño del reboso, ¿no? Pero nos sometimos también al reto de trabajar con un escenario que ya existe, que es esta mesa, que tiene como color base, el color cian, que es la tapicería. Fue integrarlo a la mesa y contrastarlo. Y de ahí viene el utilizar el rojo, de ahí viene utilizar este tono. Mientras estamos desarrollando este proyecto, suceden estos eventos que hoy estamos viviendo en México. Esta mesa se convierte como en un homenaje al pueblo oaxaqueño que ha recibido muchos golpes a lo largo de la historia. Y este es un golpe más del que se va a reponer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!